Noche de Ronda Noche de Ronda Como lastimas Como me hieres El corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas de mi soledad ¿Adónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Como ella se fue ¿Con quién estás? Dime que la quiero Dime que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Por llorar ¿Adónde vas? ¿Con quién estás? Dime que la quiero Dime que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Por llorar Dime que la quiero